Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a una jornada más. Hoy vamos a hablar sobre el tema del pescado del mar menor, de la mar a la mesa, mar menor, un mar de sabor. Quiero lo primero de todo saludar a la directora general del mar menor, que me acompaña, Miriam, y por supuesto también al director general de evaluación educativa y formación profesional, Sergio, que será quien clausure esta jornada. Saludar también al profesor catedrático de la Universidad de Murcia, don Ángel Pérez Ruzafa, al patrón mayor de la confraria de pescadores, José Oblaya, y también, por supuesto, a Pablo González Conejero, ese gran maestro que tenemos en nuestra región con el Santo Sestería de Michelin, así como también saludar a todos los que nos acompañáis y, por supuesto, también al caso imposible esto, el servicio de formación, tanto a Antonio Aloca como a Marina. Bueno, estamos en una jornada muy importante para nosotros. Hoy vamos a ser testigos de cómo se lleva a cabo la elaboración de un manjar gracias a esos magníficos productos que tenemos en el mar menor. En el mar menor tenemos la suerte de contar con unos productos magníficos como el langostino, la dorada, el mero, son productos, el mujo, perdón, son productos que nos ayudan a llevar a cabo pues lo que son elaboraciones culinarias fantásticas y, por supuesto, quiero animar a todos los que nos seguís a utilizar estos productos de magnífica calidad y, por supuesto, también acercarse a conocer el mar menor. Mira, estamos en un momento importante, nos ha tocado vivir un momento crítico, un momento en el cual, bueno, pues hay quienes parece que disfrutan denostando esta joya que tenemos en nuestra región, ¿no? Sin embargo, habemos otros, la gran inmensa mayoría de la sociedad murciana, que estamos trabajando para y por la recuperación del mar menor y estamos trabajando también para poner en valor todo lo que se pesca en el mar menor. Quiero lo primero de todo agradecer el esfuerzo, la implicación, la responsabilidad y la sensibilidad de los pescadores. De los pescadores que hay sobre todo de los pescadores de la cofradía de San Pedro del Pinatar en Lopagán. Quiero también animar a que todos los que nos estáis siguiendo os acerquéis cuando podáis a la lonja de San Pedro del Pinatar en Lopagán porque allí podréis conocer de primera mano el gran trabajo y esfuerzo que llevan a cabo nuestros pescadores día a día. Desde primera hora, no de la mañana, no, desde muy, muy temprano, pues desde la madrugada que salen a faenar, a capturar y que luego ese pescado, bueno, pues se ven a través de esa lonja y se distribuye a todos los mercados. Esa es la forma de poder conocer de primera mano cómo se llevan a cabo las capturas en nuestro mar menor. Unos pescadores responsables, como decía, porque también han sido capaces de ir evolucionando de forma continua y permanente, sobre todo con las artes de pesca, con el objetivo de minimizar el impacto sobre el medio. Es un ejemplo de responsabilidad y sostenibilidad y por eso hay que también ayudarles y, por supuesto, poner en valor lo que están haciendo. Quiero aprovechar también para agradecer el esfuerzo, el trabajo, la implicación que está demostrando el portavoz del Comité de Asesoramiento Científico y el Catedrático de la Universidad de Murcia, Ángel Pérez Ruzzafa, porque es el que nos está ayudando a poner seriedad y, por supuesto, a poner, de alguna forma, imponer el conocimiento, la técnica sobre lo que es el sentimiento. Y eso es importante porque nos está ayudando a identificar presiones y, lo que es más importante, a llevar a cabo actuaciones con el objetivo de minimizar esas presiones, las cuales están ayudando a la recuperación del mar menor. Entre todos tenemos que trabajar para llevar a cabo esa recuperación del mar menor y es fundamental. Y también quiero agradecer de forma muy expresa a Pablo González Conejero esa implicación que siempre demuestra con nuestra región. Es un claro ejemplo, yo lo digo siempre donde voy, porque es un claro ejemplo de cómo ha sido capaz de poner en valor todos los productos que se llevan a cabo, que se producen en nuestra región. Es importante también reconocer esa investigación que lleva a cabo el día a día, colaborando con el INIDA y con otros centros de investigación con el objetivo de ser capaz de identificar y, evidentemente, también de volver a sacar más provecho todavía si cabe a los productos que se producen en nuestra región. Hoy vamos a tener la oportunidad de ser testigos de cómo lleva a cabo la producción de ese caldero y de otros productos que, la verdad, son auténticos manjares. Entre todos seremos capaces de poner orden, de ser capaces de volver otra vez a cambiar la imagen de nuestro mar menor y, por supuesto, eso es lo que tenemos que seguir trabajando de forma unida, coordinada y, por supuesto, sensibilizando a aquellos que todavía tienen que actuar y no están sensibilizados. Sin más, yo os dejo con el resto de compañeros ponentes para que puedan explicarnos todo lo que nos tienen que explicar hoy. De verdad que quiero también animaros a que os acerquéis al mar menor, que disfrutéis de ese entorno tan maravilloso, esta joya que tenemos en nuestra región y, por supuesto, seguiremos trabajando tanto la Dirección General del Mar Menor, la Consejería como todo el Gobierno Regional por y para nuestro Mar Menor. Muchísimas gracias y que disfrutéis mucho de la jornada. Gracias. Muchas gracias, consejero. Vamos a dar la bienvenida a José Blavia Gómez, que es el patrón mayor de la cojadía de pescadores de San Pedro. Y que estamos deseando que nos cuente y nos enseñe todas aquellas técnicas que utilizan y todas las herramientas que usan para pescar esos maravillosos productos que da el mar menor. Hola, buenos días. Gracias sobre todo a los consejeros Antonio y a Miriam por ayudarnos en los peores momentos. Y nada, vamos a hablar un poquito de la pesca del mar menor, que parece ser que llevamos unos años muy buenos de pesca, comparado con unos años hacia atrás. Estos años que llevamos, sobre todo, tres años muy buenos. Y os vamos a explicar las especies de, sobre todo, el langostino del mar menor y la dorada y el mujol, que es lo típico de aquí del mar menor. Vamos a ir explicando poquito a poco los artes y los tipos de pesca que hay y la clase de pesca que se suele pescar en el mar menor. Aquí, sobre todo, digamos, este es el mar menor, de esta zona, prácticamente de esta zona, toda la zona de la manga, hacia la zona del estacio, hasta aquí, es donde se suele pescar todo el langostino. Solo, solo en esta zona, se pesca el langostino, un poquito hacia aquí, de aquí de esta zona, hacia aquí, se pesca el langostino, hacia la zona del estacio. Luego, en toda esta zona no se suele pescar porque hay prácticamente muy poca cantidad y no se suele fañar aquí. Solo en la zona de aquí, de la manga, de la parte del langostino, hacia la zona del estacio, porque son aguas que suele estar en el langostino del mar menor, que es donde se suele pescar el mar, en esta zona de la manga. Allí, se pesca en diferentes compañías, desde la zona del estacio, tenemos asignadas diferentes puntos para cada embarcación, hacemos unos sorteos, y a cada embarcación le toca un sitio, una zona, digamos, entonces cada embarcación, cuando empieza el sorteo del langostino, sabe dónde tiene que ir, para que no tengamos problemas, porque esto me va a seguir pescando. Ahora la otra foto. Este es el tipo de arte que se usa en el mar menor, esto es la travesía, como nosotros le decimos. Este arte se usa para el langostino, para la anguila, para la dorada, para prácticamente casi todo tipo de pescado en el mar menor, el arte que más se usa en el mar menor, ¿vale? En la cola, vemos que es una red que va de la orilla hacia afuera, pasado por la manga lo veréis que está de la misma orilla hacia afuera, ¿vale? Aquí en esta foto la tenemos la manga, en la situación como está, está de tierra hacia afuera, y aquí le vamos aplicando, el pescado toca esta red y sigue siguiendo, 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 para adelante, para adelante, para adelante, hasta llegar a aquí, a esta trampa, ¿vale? Especie de trampa que entra por aquí, pero no puede salir. Se domina el copo, le decimos copo. Copo que aquí luego el pescado viene aquí, lo levanta y llega hasta el final, que ahora lo veremos en los siguientes vídeos, llega hasta el final y no lo va a sacar. Vamos a ver, aquí tenemos la mangañizada, la pananza es un tipo de arte muy antiguo, ¿vale? Que viene la mangañizada, copiado de la mangañizada, y una vez está cerrado, vamos a ver otros fondos, aquí tenemos el de arriba, está en la mangañizada, aquí llegan los copos, aquí donde viene el pescado, aquí donde se suele sacar el pescado, aquí en este copo y en este copo, viene este, suele venir por aquí, hace así, y va metiéndose, metiéndose todo aquí en el copo, y luego aquí en el copo se va sacando como se lo abre, y nada, ahí, ahí, a la venta. Vale, este es el tipo de arte que tenemos, ahí vais viendo que va saliendo el pescado, ¿vale? Este es el famoso tipo de tres mayes, aquí tenemos el palangre, el palangre lo utilizábamos hace unos años para la anguila, lo que pasa que ya es un trabajo muy, es un tipo de trabajo muy esforzoso, y lo hemos dejado, estamos utilizando la pananza, que es más lilleo de trabajo, y lo utilizamos también para la aluina, está utilizando el palangre para la aluina, bueno, esto ya se suele dejar, este arte se suele dejar, vamos a pasar a otro, vale, este es el típico, este es el típico arte que se suele pescar aquí en verano, que pescamos prácticamente muchísimo adorada, el típico arte de la panza, se llama la panza sana, ¿vale? Vemos el pescado, prácticamente se ve el pescado muy hol, vamos por la noche con una linterna, y cuando salta, cuando salta el muy hol, se suele hacer un rodeo así, como está aquí, y ya vemos, si lleva pescado, pues seguimos, vamos, vamos, vamos a hacerlo. Vale, tenemos un decreto, solamente el decreto era del 1991-1984, que hemos pasado al nuevo decreto, el 8 de agosto del 1910, quiero que le haya conocido a la comunidad autónoma, unas legislaciones que tenemos, que estamos, que nos exigen, ¿vale? para que no tengamos problemas. Hola. Los tipos de barco, los tipos de barco que tenemos, ¿vale? este es el principal, el barco principal, y este es la auxiliar, y la auxiliar quiere decir, lo que usamos, para recoger las redes donde hay poco fondo, porque con el principal no podremos, no podíamos entrar, sería el calado, de uno y de otro, usamos siempre la auxiliar, para poder llegar a las redes del langostino, que se suelen calar en muy poca profundidad, de un metro, de un metro, aproximadamente. Aquí tenemos la captura de barra, ¿vale? Lo ven ustedes, aquí, los picos que tenemos, que ha ido subiendo y subiendo, a lo largo del año, 2004, 60.000 kilómetros aproximadamente, ha ido subiendo y subiendo, hasta 2017, que hacemos 360 toneladas aproximadamente. Ahí vemos la situación del más menor, para nosotros, para los pescadores, sobre todo, la situación buena que estamos teniendo. Por eso nosotros, cuando oímos los medios de comunicación, es que el más menor está fastidiado, a nosotros nos duele mucho, porque eso no es cierto. Nosotros vamos incrementando las capturas, y para nosotros, incluso va poquito a poco, vamos haciendo más cantidad de kilos de pescado. Aquí les vamos a presentar, la verdad de salvaje, del más menor, y la verdad de que se nos quería. Esa es la cantidad, el color que tienen las salvajes, y la de la infantería. Bueno, vamos a ver, esta es la antigua, la antigua lonja, de hace unos años, les explicaremos cómo está ahora, a ver si se subestaba todo a voz, mano alzada, a ver si iremos, un grupo de gente que viene a visitarnos, mucha gente, muchos grupos de turistas, que vienen aquí a visitarnos a la lonja, ahí les explicaremos, la movilización que hemos hecho aquí a la lonja, vamos a seguir. Vale, esto es la anguila, la anguila llevamos unos años muy, muy bueno, lo que pasa es que nos están reduciendo las capturas, en el tema de la Unión Europea, están exigiendo menos capturas, vamos a poner la guila, se desca, se saca el otro pidero, esto lo vamos a modernizar un poco, porque están muchos años, aquí no funcionan bien los oxigenadores, lo vamos a modernizar todo, aquí tenemos la captura, en la angustia, aquí se puede ver el incremento, en el año 2004, el año 2004 que tenemos aproximadamente 5.000 kilos, el año 2017 que tenemos 25.000 kilos, este año, veis que está aquí, porque acabamos de empezar la campaña, este año creemos que va a ser un año también muy bueno, sabemos que queda un mes hasta el 10 de julio, nos queda la campaña de primavera, y luego empezamos la campaña de otoño, empezamos el 10 de septiembre, a las 15 de noviembre, que es ya el angustino más chido, siempre la campaña de otoño, en la campaña de primavera, en la costina es más grande, y en la campaña de otoño, en la costina es chido, en las guías, en la costina de, ahí tenemos, los pescadores que están limpiando sus redes, porque en la costina es, tiene que estar en las redes, es un pescado muy delicado, y tiene que estar en las redes súper, súper limpio, y están limpiándolas, porque todas las tardes, se tienen que echar dentro del barco, para que luego, cuando se mueva el viento, no se ensucien, y a última hora de la tarde, las solemos calar, para que estén súper limpias, para que por la noche, tengan perfecto estado. Aquí tenemos, el angustino, que va para la venta, el angustino se le cuida muchísimo, porque los metemos en estas bolsas, y en estas bolsas se meten, unas bolsas que, cuando cogemos el angustino, los vamos echando al agua, y las dejamos fondeadas, y cuando terminamos, de hacer todas las capturas, de todas las redes que tenemos, abrogemos, y nos lo llevamos a la lonja, donde tiene las bolsas, en el resto de estos estados, porque se le contiene, se tiene que vender, que esté dando falta, en la caja, si no, no tiene precio. ¿Lo veis? Vamos a ver los tipos, del angustino del marmero. Siempre, grupo de, visitantes viendo, el angustino del marmero. Aquí tenemos la venta, la última venta que tenemos, con esa caja del angustino. Y aquí tenemos ahora, el musgo del marmero. En el año 2004, por la venta, y digamos, 2015, subimos, a unas 20 toneladas, ¿vale? Y en 2018, en 2018 se mantiene, y en 2021, porque llevamos, llevamos cinco meses nada más, pero se prevé también, muy buena, muy buena, muy buena campaña del musgo. ¿Vale? Si vay aquí, ¿veis? El color que tiene el musgo, el musgo es muy tradicional, aquí en el marmero, porque es que nace, y se vivía aquí prácticamente, se quedó muy cerca de la escuela, ¿vale? Y por su solemnidad, la seguridad del agua del marmero, es lo esencial para el musgo. El musgo es el amarillo que tiene, de la textura que tiene, de la grasa que tiene, ¿vale? Tenemos muchas casas de musgo, este es el mejor, el pardete, este se suele hacer en los cableros, los famosos cableros, vale, y ya se creció. Ahora, aquí tenemos, ¿vale? Otra especie, como el magre, el magre, hay años que se pesca más, evolución, años que menos, pero prácticamente, los últimos años, si veis, es cuando, porque se pesca un poco más. Y aquí siempre tenemos universitarios, ¿vale? Que estudian, todo el tema del cabrón y más o menos, el muestreo, que tenemos de la Universidad de Murcia. Y aquí tenemos, aquí tenemos el proyecto de investigación del Congreso Azul, que está haciendo las propiedades antes del final de atrás. Y aquí tenemos la colaboración de los medios de pescadores, que enseñan los levinas, de cómo se sacan los, aquí tenemos medios de comunicación, de cómo estamos haciendo la fiesta del langostino, y echándolos levinas de vuelta al mar, que eso, eso este año hay muchísimos, muchísimos levinas, debido a que la situación va mejorando. Aquí tenemos un, un colegio turístico, ¿vale? Aquí tenemos el, el trabajo que lleva, ¿vale? El pescador del mar menor, su red es que sacarlas, que limpiarlas. ¿Por qué se secan las redes? A ver si se secan, porque si no las secáramos, ¿vale? La suciedad, se pegaría en las redes, y no, no saldría, imposible. Esto está aproximadamente una vez, un día a la semana, después de sacar todas las redes, un día se saca uno, después de sacar otra, se suelen sacar, y se suelen secar, ¿vale? Para que no moja, para que darle más tiempo a encoger suciedad. Vamos a ver los vídeos, para ver la diferencia de, de la pesca de langostino, de una red, a la pesca de langostino, no, hasta la próxima. Gracias. Perdona, José, no te estamos escuchando. Tenéis que activar el audio. Ahora. ¿Hora? Sí. Vuelvo a repetir. Vale, esa es la famosa, la paranza que voy a explicar antes, que hemos llegado al copo al final, que se está saliendo en la cocina. Sale todo tipo de espejos, si veis, lubina, lenguado, dorada, a ver, lubina, lenguado, la famosa chapa de más o menos. Vale, aquí tenemos la chapa. Aquí suele tirar la red al agua. Cierra el copo. Vamos a encarar el copo, veis cómo se va a cerrar. Todo el nubito ahí. Tenemos la pesca del candarejo azul. ¿Veis? Es la misma red, pero ahora está llena de candarejo azul, veréis el langostino que sale. Todo el candarejo, ¿veis? Es la misma red. Y en el mismo sitio y en la misma época. En diferentes épocas. Todo el candarejo azul. El candarejo azul se suele comer todo el langostino que tenga su ordenador. Es una especie basora que tenemos. Ya no es un proyecto, hemos hecho un proyecto, ¿vale? Para ver de qué forma podemos eliminar un poquito la especie. El agujerito que sale ahí en la revesa, seguro que se ve ya nos deja. El langostino es una especie que se suele salir. Con cualquier agujerito se suele salir. Muy complicado. Vale por el bolsillo. La especie que antes yo no existía, ¿vale? Y hace cuatro o cinco años aproximadamente, cada vez vamos cogiendo más capturas. Hacemos por mil kilos aproximadamente, o dos mil. Bueno, ahora diremos las capturas. Estamos triplicando. Vamos a escuchar. Vamos a escuchar. Vamos a escuchar. Con el disco de arte, ¿vale? en 2016 31 kilos en 2017 620 en 2018 4.716 kilos en 2019 10.500 en 2020 16.700 kilos de Nogrejo Azul ha ido incrementando aquí tenemos otro tipo de redes un poquito más fuera esta red prácticamente es otra balanza que sacará más variedad de pescado el langostino se suele pescar de la misma orilla suele estar en las playas de la misma orilla hacia afuera otra clase de arte es la balanza más fuera hay más profundidad en la alga digamos suele pescar en todas las playas de pescado gila, dorada, burjol ahora lo veremos como suele pescar otra variedad es igual el tipo de arte es el mismo vale la malla un poquito más un poquito más clara vamos a ver ahí ha llegado el copo está reduciendo la red para poder sacarlo veremos lo que sea de todo tipo chapa magre anguila rubina dorada vale dos tipos de casa que hay en San Parque de Arte que me hagan pero porque está más fuera siempre lo hay aquí siempre vale antes tenemos la subasta nueva no ha dimontizado la venta vale la cinta ahí ya salieron los precios podemos vender aproximadamente unas 600 cajas por hora la venta aquí sale el precio en la costilla y aquí ya sale con su etiqueta cada empresa compra ahí se le nombre la empresa y el precio que va saliendo el pescado lo ha humanizado el año pasado veis 47 o 48 o 50 según la calidad por eso como explicante esencial de que salga totalmente vivo y saltando la caja cuéntale conmigo cuando más muertos vais a la venta menos precios conmigo Bueno, ya os hemos explicado un poquito la pesca del mar o menor. Aquí en el mar o menor hay aproximadamente 150 familias que viven de este fantástico mar. Y hemos tenido problemas con la pandemia, con los precios. Pero bueno, ya parece que hemos pasado el bache ese malo que teníamos con la pandemia. Los precios ya vuelven a su normalidad. Y nada, agradecer que nada haya escuchado esta charla que hemos tenido. Y como he dicho antes, darle las gracias sobre todo a nuestro consejero, que me ayudan todos los momentos difíciles. Muchas gracias. Muchísimas gracias, José Blaya, por acercarnos a la mar a nuestra webinar. En esta webinar hablamos del pescado del mar o menor. Yo creo que hemos aprendido mucho de las técnicas que usáis en la mar. No sé si hay alguna pregunta de los asistentes que quieran realizarle a José. No tenemos preguntas ahora mismo. ¿Perdad? No hay preguntas ahora mismo. Bueno, pues, muchas gracias, José Blaya. Y si os parece, vamos a continuar con don Ángel Pérez Rutafa. Es catedrático de Ecología de la Universidad de Murcia. Y hemos aprendido un poco sobre las que nos han acercado todas esas técnicas de pesca que empleamos. Esperamos aprender desde el ámbito de la biología y de la ecología, más sobre estos pescados de nuestra mar o menor. Ángel, cuando estés quieras. Muchas gracias. Eso es compartir la pantalla. A ver si encuentro la opción de la pantalla. Compartir. Ya tenemos la presentación. Ya tenéis la presentación. Perfecto. Perfecto. Pues ha sido un placer escuchar a José Blaya porque la verdad es que yo recuerdo cuando hice mis primeros trabajos con una beca de estas de trabajos en verano en el año 79 sobre los músculos del mar menor que me embarcaba con los pescadores. Y yo creo que estuve en una de las últimas pantasanas porque toda la noche esperando a que el músculo brincara y nunca brincaban los suficientes como para que valiera la pena, ¿no? Enlargar el bol. Pero prácticamente salía todas las noches con unos o con otros a coger músculos para mi investigación. Y en una sola noche con los pescadores se aprende mucho más que en cinco años de universidad porque realmente concentran todo el saber, ¿no? Todo el saber de ciclos de cultura sobre el funcionamiento del mar menor y la pesca en la esencia del mar menor. Perdona, Ángel. Se ha cambiado la presentación. La tenías antes. Sí, voy a pasar a la presentación porque, bueno, vamos a tratar de complementar un poquico lo que nos ha dicho José Blaya y echando un vistazo un poco a la historia del mar menor y a las relaciones de la ecología con lo que es la pesca. Está claro que el mar menor es un lugar con un atractivo único. Eso es intuidable. Basta con mirar las redes sociales y que ha sido para muchos, y me incluyo, un lugar entrañable con numerosos encantos, muy vinculado a recuerdos, a evidencias. Bueno, ahora quizás viendo algunas de estas fotos, si viéramos estas acumulaciones decimodoceas, algunos dirían que es que el mar menor está muy mal porque las playas están muy sucias, pero este era nuestro mar menor, ¿no? El mar menor que nunca olvidaremos. Y que, bueno, de alguna manera aún conserva, aunque, como diría Neruda, ¿no? Nosotros los de entonces ya no somos los mismos. Nadie se mantiene igual a sí mismo, pero el mar menor sí que conserva. Eso es atractivo. Y, en ese sentido, el mar menor, además, es un recurso de primera magnitud, principalmente desde el punto de vista pesquero, que tiene una riqueza enorme y una gran productividad biológica. Sin embargo, la realidad parece otra, ¿no? Lo que nos dicen las redes sociales, especialmente después de la crisis de 2016, pues las redes sociales, la prensa, se han llegado de noticias que parecen que el mar menor ya no es el que era. Esto nos llevó, por iniciativa de un colegio de Alcantarilla, un instituto que se apuntó a las iniciativas del IDIER, ¿no? En las que los alumnos de instituto hacen investigaciones en las universidades y en los centros de investigación como el INIDA, etcétera. Y, bueno, nos planteamos valorar cuáles eran los efectos que había tenido la crisis de autografización de 2016 en la pesca del mar menor, ¿no? Y fijaros que lo titulamos como el libro, el disco de Supertrap, ¿no? ¿Crisis? ¿What crisis? Porque los resultados eran un poco paradójicos. Por un lado, cuando se preguntaba a la gente si había cambiado o si había tenido efecto la autografización sobre el mar menor, había unanimidad, ¿no? La gran mayoría de las personas contestaban que sí, que había cambiado bastante. Y cuando se preguntaba si se pensaba que podía ir a peor, pues el 80 o 90% de las personas decían que sí, que seguro que sí. Solo los mayores de 60 eran un poco más moderados y eran un poco más escépticos. Y la verdad es que la antigüedad, como lo llaman la edad, ayuda un poco a tener perspectiva, aunque la memoria suele ser corta, ¿no? Como vamos a ver. Y cuando se pensaba, se preguntaba si la gente estaría dispuesta a consumir productos del mar menor, fijaros que la cantidad de personas que decía que menos que antes o que no, era altísima. Es decir, realmente la situación de autografización había causado un impacto negativo en la sociedad. Y si se pensaba que el pescado del mar menor, si se preguntaba que podía ser perjudicial, pues más del 40% de las personas estaban convencidas de que sí. Y si se preguntaba si era mejor que el del Mediterráneo, la gran mayoría decía que antes sí, pero que ahora ya no, algunos decían que era igual. Y solo unos pocos decían mucho mejor, pero fijaros que los que decían que era mucho mejor que el del Mediterráneo y que, pues, eran precisamente los extranjeros. Es decir, éramos los murcianos o los nacionales los que más escépticos nos habíamos vuelto, los que más habíamos sufrido el impacto de lo que corría por las redes sociales. Y cuando, claro, si se preguntaba si las noticias en el periódico habían perjudicado, pues evidentemente la gran mayoría decían que sí, que la imagen se había deteriorado muchísimo. Sin embargo, cuando se preguntaba si se vendía lo mismo que antes en las pescaderías, pues entonces resulta que la gran mayoría decía que se vendía lo mismo. Entonces, ahí empezaba a surgir la paradoja. Y cuando se preguntaba si la crisis ecológica del Mar Menor había afectado más o menos, pues en el Mar Menor se decía que nada y en cambio en el resto de la región se decía que mucho. Es decir, cuanto más próximos a la realidad, menos sensación de que había un problema realmente. Y cuando se analizaban las estadísticas, y bueno, nos las ha puesto también el patrón mayor de la cofradía, lo que se detectaba es que, mientras que en otros sitios, por ejemplo, en la cofradía de Cartagena, la pesca y el descenso, en el Mar Menor, entre 2016 y 2017, las capturas y los beneficios económicos estaban aumentando. Es decir, se daba una paradoja entre la percepción social, entre lo que la gente decía y lo que realmente hacía y lo que realmente estaba pasando. Y claro, una laguna costera y el Mar Menor en concreto están sometidas a muchísimas presiones. Y además en un espacio muy reducido. Tenemos prácticamente casi cualquier tipo de uso, no tenemos tanta industria como tiene la laguna de Venecia, pero prácticamente casi cualquier actividad humana se concentra alrededor de una laguna costera. Y eso evidentemente hace que estos ecosistemas estén continuamente bajo presión humana. Y las crisis pesqueras en el Mar Menor no son recientes. Cuando se habla de crisis en la pesca, fijaros que esta es de 1927 y fue la primera alarma social de qué estaba pasando con la pesca en el Mar Menor. Fijaros que hubo un trabajo que se encargó, que se titulaba La despoblación del Mar Menor y sus causas. Y ahí se barajaban distintas hipótesis a por qué. Entonces lo que se pescaba era casi exclusivamente Mujol. Y entonces entre las hipótesis para explicar por qué la pesca del Mujol había caído tan drásticamente, pues se hablaba de que la manga se había roto debido a distintos temporales que habían hecho que el agua del Mediterráneo pasara en más cantidad. Eso además coincidía con que una década antes había abierto el canal de marcha malo de forma artificial. Y eso hacía que hubiera bajado también la salinidad, que pasó de más de 70 a 56. Fijaros que ahora 56 nos parecería inalcanzable cuando estamos por debajo del 40. Y además esto había ido asociado a la colonización de nuevas especies. En ese momento entró la entina, lo que ahora hacemos Ocea, que la consideramos una especie fundamental, y de hecho lo es, en el mar menor, pero los pescadores pensaban que la entina podía haber sido, como trataba praderas muy densas, especialmente en la zona de la cola, pensaban que podía haber sido culpable de la caída del Mujol. O la introducción de doradas. Hasta entonces no se pescaba la dorada, y la dorada empezó a pescarse a partir de ese momento con esa bajada de salinidad. En los años 50 vinieron otras crisis. Evidentemente la minería que se remonta a tiempos de los penicios, es decir, lleva más de 4.000 años afectando al mar menor y que ha introducido cantidad de metales pesados en los sedimentos que se mantienen ahí. Y ese es uno de los grandes servicios ecosistémicos que nos da el mar menor, que en buena medida esos metales pesados están retenidos en los sedimentos y no pasan fácilmente a la red trófica y solo en determinadas circunstancias cuando hacemos tragados inadecuados, por eso se recomienda que se sea muy cuidadoso con las operaciones de cualquier actividad de dragado al margen de que producen enfangamientos y se hacen mal, pues que pueden remover esos materiales, pero mientras están retenidos en el sedimento hay muy poca transferencia hacia la red trófica. Pero lo cierto es que en los años 50 el vertido de la sierra minera era directo al mar menor. No es lo que había de remanente, sino que estaba entrando en ese momento. Y fijaros que hubo una campaña popular muy importante, y aquí tengo que decir, porque me toca en la fibra sensible, que Juan Pérez Rodenas era mi abuelo, y empezaron a escribir una serie de artículos en el periódico de que el mar menor estaba en peligro y que los lodazales provocados por los vertidos mineros se extendían, y fijaros que iban de la mano agricultura y pesca en la reivindicación de que había que cortar esos vertidos. Esta es una carpeta que tenía mi abuelo en su casa, ¿no? El mar menor en peligro, con un acta notarial donde presentaron las denuncias, las fotos de que lo que estaba entrando por la rambla del Real era inaceptable y que estaba poniendo en peligro. Y fijaros la frase, y esto era un recorte de periódico, un artículo que escribió mi padre, camino a seguir, acción. Es decir, el espíritu ecologista que tenían en ese momento era impresionante, y fijaros que esto fue diez años antes de que se inventara el ecologismo, ¿no? El término ecologismo ni existía en ese momento, pero la preocupación social estaba ahí, y cuatro vecinos de los urrutias se movilizaron, y fijaros que siempre me quedará la espinita de no haber podido hablar con mi abuelo más tiempo que hubo sobre estas cosas, y haberle preguntado cómo lo pasó, cómo fue aquello, porque lo cierto es que dejó de verterse el mar menor, y fue cuando empezó a verterse a formado, por las consecuencias que tuvo en formado, y lo que hubiera sido, fijaros, de lo que se libró el mar menor gracias a aquella iniciativa. Pero también en los años 50 se hicieron los primeros estudios sobre la etiología del mar menor. Bueno, precisamente fue Fernando Lozano Cabo, el que fue catedrático de ideología marina en la Universidad de La Laguna, y con el que tuve la suerte de estudiar precisamente el trabajo ese que decía antes, que hizo para los pescadores embarcándome en el año 79, era él el que me lo dirigía, pues hizo los primeros estudios ideológicos sobre el mar menor, luego incluso publicó un libro, incluso se planteó, ya estudiando el mar menor, lo increíble que era la producción pesquera que tenía, ¿no? Y que el mar menor, además, iba a ser enriquecido, y que iba a poder ser incluso más productivo aplicando la ciencia. Pero también, a continuación, luego hay una especie de parada, a raíz de aquellos momentos se planteó la posibilidad de crear en el Español de Oceanología una sede en el mar menor, y efectivamente se terminó creando, pero en los años 70, ya el instituto era un hecho, fijaros que empezaron a surgir otras aproximaciones, empezaron a llegar intereses económicos, el turismo estaba desarrollándose, pero también empezaban los intereses políticos, y entonces empezaban las alarmas sociales y los desmentidos en la prensa, algo que hasta ese momento era relativamente inédito, más allá de las tenuncias por lo de los partidos mineros. Y entonces, fijaros que los titulares eran, pues los alimentos del mar menor están contaminados, aunque no de forma alarmante. Sin embargo, en otras declaraciones de la misma persona, el mar menor ha mejorado sus condiciones en los últimos años. Las aguas del mar menor no provocan enfermedades en la piel. Supongo que leyendo estos titulares de los años 70, os parecerá que estamos reviviendo la situación de ahora, la situación del mar menor preocupante. Y muchas de estas noticias y contranoticias tenían que ver con la apertura del canal del Estacio. Es en esos años cuando se dragó y se ensanchó el canal del Estacio. El Estacio, que era una bola artificial, de hecho, pero muy somera y dedicada a la pesca, una encañizada que funcionaba muy bien, no como marcha malo que nunca llegó a funcionar porque se colmataba sistemáticamente arena, pero el Estacio sí funcionaba, pero se dragó por el punto turístico y se convirtió en un canal navegable que se tradujo en un cambio muy drástico de los intercambios de agua entre el mar menor y el Mediterráneo. Esos intercambios prácticamente se implicaron. Los tiempos de residencia, es decir, la duración del agua en el mar menor sin renovarse, pues pasaron de ser de más de un año a apenas ocho meses. Y eso se tradujo en rápidamente una suavización de las temperaturas extremas, las altas ya no eran tan altas, las bajas ya no bajaban de 10 grados y tradicionalmente podían llegar a 7 grados en invierno y la salinidad también bajó prácticamente y se pasó de esos 40 y pico, 50 gramos por litro a menos de 45. Y eso supuso una mediterranización del mar menor. Las condiciones de sanidad y temperatura del mar menor se movieron y se hicieron más semejantes a las del Mediterráneo. Y eso supuso que especies que antes no lo podían colonizar, al tener un mayor intercambio, había más probabilidades de colonización y al estar más suaves las condiciones, más probabilidades de sobrevivir. Y empezaron a aparecer las primeras medusas y un alga, que su apellido ya indicaba lo que es, que es caulerpa prolifera, lo que los pescadores conocen como orejas de libra. Y esto rápidamente empezó a suponer cambios. Caulerpa se expandió muy rápidamente y en apenas unos pocos años, fijaros que entre el año 82 y el año 87, todos los fondos estaban ya prácticamente cubiertos. Y eso supuso el cambio de fondos con cimodocea bien oxigenados, que aunque fueran fangosos, porque el centro de una laguna costera siempre es fangoso, es donde se acumulan los materiales más finos, pero que estaban bien oxigenados y era un criadelo y un reclutamiento para muchas especies que se metan allí, se convirtió en una alfombra muy densa de caulerpa prolifera. Con esta densidad de pradera, evidentemente el agua no circula bien, y además el caulerpa tiene la característica de que su fronde cae cada año, como los árboles otoñales, caudifolios, y se acumula en el sedimento. Y además esa materia orgánica se descompone y nadie se la come porque tiene caulerpinas y caulerpininas, que son tóxicas para la mayor parte de los organismos marinos. De manera que se acumula, y esta foto es del año 80, cuando yo estaba haciendo mi tesis, pues en un fango negro anóxico que produce sulfídrico. Fijaros que esto no es nuevo, no lo ha producido ni la dana ni la eutrofización del mar menor, aunque esos elementos pueden reforzarlo, pero lo cierto es que el fondo del mar menor, el 80% de la superficie de los fondos que se decía que se han perdido, ya estaban mal logrados por culpa de caulerpa, que tiene un color muy bonito, pero produce anóxia y enfangamiento con mucha materia orgánica. Y claro, si el 80% de la superficie del mar menor, cuando se abrió el canal del estacio, se convirtió en pradera de caulerpa, pues el mujol que se alimenta comiendo cianoticias y diatomías bentónicas del sedimento, había perdido toda esa superficie de alimentación y las capturas de mujol cayeron drásticamente. Eso que en los años, cuando se produjo la crisis del año 27, había supuesto una caída también enorme, pero que se compensó con la subida de dorada, ahora las caídas eran tanto del mujol como de la dorada. Pero fijaros que cuando se buscaban culpables, se echaban valores fuera. Fijaros las noticias de los años 80 para justificar esa disminución a la mitad de la pesca del mar menor, la pesca del mar menor disminuyó a la mitad, más de 20.000 kilos disminuyó la pesca del mar menor, pero cuando uno mira a los culpables, peligro. La pesca submarina en las playas. Se pretendía en la prensa que el responsable era la pesca submarina en las playas o debido esencialmente a la contaminación y a la captura de crías. Las aguas de los nietos, muy contaminadas. Claro, esto hay que ponerlo en contexto. Empezaba la polémica. Algunas playas del mar menor contaminadas. No hay quien se aclare con la contaminación de las playas. Y vuelve a parecer que es una polémica actual cuando son los años 80. Claro, en el fondo se sabía quién era el culpable. El culpable era claramente la apertura del canal del Estacio, pero había que justificarlo. Y entonces, evidentemente, pues cuando se hablaba de que el mar menor estaba contaminado entonces, era para justificar que abriendo el Estacio se renovarían más las aguas y de esa manera pues se disminuiría la contaminación. No sé si os suena la película que ahora parece que se repite también, ¿no? sistemáticamente. Pero los pescadores que son los verdaderamente conocedores de lo que pasa, pues tenían claro que el Estacio estaba muy relacionado con la pesca y que había que introducir propuesta para reducir las corrientes y había que hacer algo con eso. Evidentemente no se hizo nada. Y lo que vino es un poco la contraofensiva. Pescar pasaba a ser noticia y entonces aumentan las capturas de anguilas y langostinos. Cuatro toneladas de langostinos. No era tan grave haber abierto el Estacio, ¿no? De alguna manera está claro que no, que no se tenía por qué vincular porque también se volvía a pescar cuando era cierto. Se pescaba muchísimo menos de lo que se pescaba antes. Pero claro, esa aparición de especies nuevas con la apertura del Estacio, pues ya se cogen ostras en el mar menor. Pero inmediatamente eso no está regulado. Hay que frenar que la gente se coja las ostras y se tome el aperitivo en el barco. Pues las ostras del mar menor peligrosas para el consumo. Es decir, la prensa siempre ha sido, y ahora las redes sociales entonces no teníamos internet. Pues imaginaos lo que supone ese eco de los dines y diretes con respecto a la situación del mar. Y llegaron los cultivos marinos. Y los cultivos marinos pues eran como el boom. En el mercado habrá doradas y lubinas de laboratorio, 25 millones del Consejo Regional para criar langostinos. Aquí había un poco de ciencia y de hecho la actividad que se ha hecho en el Diego por ejemplo para investigar en cultivos de doradas y lubinas fueron pioneros en España y siguen siendo exitosos y tienen mucho de ciencia. Pero también había mucho de especulación económica precisamente con el langostino. Y claro los pescadores estaban susceptibles al tema porque esto de la planta piloto de langostinos y los peces de laboratorio pues sonaba a competencia y no lo terminaban de tener muy claro. Pero claro había que de alguna manera bajar esa presión y viendo la prensa uno podría pensar pero de qué se quejan los pescadores. Si hace 60 años había que regalar a los langostinos y esto ahora ¿por qué se les quiere dar tanta importancia? Y o bien no, no, no los cultivos marinos no van a ser un problema para la pesca. El mar menor va a ser repoblado con langostinos. Bueno los pescadores van a poder invertir en la planta de langostinos o sea que van a ser parte del negocio bueno al final los globos explotan y los langostinos pues se enfrentaban ya a los partidos políticos el criadero de langostinos no convencía del todo 300 millones de pérdidas en Promural y Muracua que eran las empresas que iba prometían el oro y el moro para las empresas para la producción de langostinos y finalmente el juez suspende los acuerdos de Muracua y aquello terminó de mala manera bueno viendo toda esta rebambaramba y medio a los años 80 pero como veis tiene muchas reminiscencias con las cosas que pasan actualmente pues uno se podría plantear y es el mar menor un caso único esto es singular bueno pues el mar menor es una laguna costera que se comporta como muchas lagunas costeras o como casi todas las lagunas costeras y lagunas costeras solo en el Mediterráneo hay más de 400 cada una con su morfología esta no está en el Mediterráneo está en el Báltico en la laguna de Corónia aún es cinco veces más grande que el mar menor pero la he puesto porque es una imagen especular como quien dice solo que con salinidades pues de menos de 2 por 1000 del agua casi se podría beber si no estuviera eutrofizada y la mayoría de las lagunas costeras ofrecen servicios ecosistémicos semejantes fijaros que la producción de sal pues la podéis ver en Marsala en Atanoso Bosco en Bulgaria y bueno en Figueira en Portugal en lagunas de Portugal y los baños de lodo no son exclusivos del mar menor también en lagunas de Bulgaria y casi podríamos intercambiar las fotos y no sabríamos si son de un sitio o de otro pero si una característica tienen todas las lagunas costeras es que son muy productivas desde el punto de biología y esta productividad tiene mucho que ver con los gradientes intensos que hay entre la laguna y el mar abierto y entre la laguna y los ecosistemas terrestres y sabéis que donde hay gradientes intensos por ejemplo de diferencias de presiones atmosféricas pasan cosas inmediatamente se deforma la tormenta circula el aire y hay producción y la mayoría de los peces invertebrados utilizan esa producción de las lagunas y entran a las lagunas cuando son juveniles aprovechan la producción biológica para engordar y luego cuando son adultos vuelven a migrar hacia el Mediterráneo para reproducirse allí y de hecho la pesca es de las actividades más antiguas en la mayor parte de las lagunas costeras estos son datos son imágenes de la laguna de Venecia donde es también tan centenario como en el Mar Menor lo que es la actividad pesquera e incluso las regulaciones de la pesca en el sentido de que comentaba el patrón mayor y como funcionan igual pues los artes de pesca se parecen muchísimo entonces fijaros que en la laguna de Venecia los spironi se parecen mucho a nuestras paranzas y los berbeus de las lagunas francesas pues también y hasta incluso en las lagunas sudamericanas o sea se utilizan artes de pesca muy parecidos que se fundamentan mucho en la biología de las especies en el conocimiento profundo que tienen los pescadores de la biología y de los peces y de la ecología de las lagunas fijaros que incluso algunos artes tradicionales perdidos ya en el mar menor como era la peseta un arte para pescar chirretes en las zonas someras y fijaros la ilustración que debe ser del siglo XVIII desde el setecientos y pico pues se parece mucho a artes que se utilizan en lagunas mexicanas pero el arte de pesca por excelencia en las lagunas costeras son precisamente las encarizadas y fijaros que ahí también vuelve a haber convergencia cultural convergencia adaptativa y en lagunas de Turquía en lagunas tunecinas en lagunas de Encerdeña en Grecia pues en todas tienen sistemas parecidos a las encarizadas del mar menor ¿en qué consiste? en algunas son de aluminio las cañas en lugar de cañas auténticas y en algunas incluso hay una explotación turística muy importante de lo que son las encarizadas y junto a las encarizadas pues tienen el restaurante lo que ellos llaman pescaturismo de manera que los turistas los visitantes pueden ir a ver cómo funcionan y luego consumir los productos elaborados y además tienen asociado a un pequeño museo ¿cómo funciona una encarizada? pues en todos sitios funciona exactamente igual son sistemas que lo que hacen es dejar distancias pequeñas de 1 o 2 centímetros entre caña y caña lo cual permite que las larvas cuando entran en la laguna puedan pasar sin ninguna dificultad entran a la laguna y engordan y crecen aprovechando la producción de la laguna y cuando son adultos pues son retenidos por las propias cañas o por las redes que se ponen en los intercambios y de esa manera pues como decía perfectamente el patrón mayor José Blaya pues tropiezan con la travesía van siguiéndola buscando el escape entran en el caracol y en esa búsqueda de la salida terminan entrando en las cajas de la muerte en los popos donde allí son recogidos fácilmente con salados y insisto esto se basa en un conocimiento profundo de la biología de las especies y de las épocas del año en las que determinadas especies entran o salen de la laguna y tienen sus migraciones en función de la salinidad o de la temperatura del agua y de la intensidad de los corrientes y si las técnicas de pesca son parecidas también lo son las especies y fijaros que estas cajas de las lagunas de Orvino o de Eratino en Grecia y en Córcega respectivamente no se diferencia de las que se pueden coger en el mar menor si no estuvieran puestos los nombres pensaríamos que son de nuestro mar menor pero también los productos evidentemente nuestro calderico es irrepetible esto no lo encuentras en ningún sitio pero lo que son las huevas de mujo lo que llaman la botarga en Italia pues se utiliza para todo se utiliza para comerla directamente bueno esto es en Grecia que también se utiliza y para comercializarla pulverizada o entera o en paté incluso y para ponerla los espaguetis y en donde haga falta porque realmente el mujo es muy apreciado y las huevas de mujo también y si son comunes los productos también los problemas dejando a un lado los de influencia humana en este caso por cambio climático la colonización del cangrejo azul y esa sustitución que ha habido del cangrejo azul por el cangrejo mediterráneo nuestro el cartinus maena el cartinus estuario pues en Venecia entró hace unos años y fue un problema porque el cangrejo allí se consume mucho y sobre todo la primera muda del cangrejo cuando ha perdido el caparazón y está tierno pues es lo que se llama allí un bocato de cardinales pues ahora están con problemas por el cangrejo azul pero fijaros que la laguna griega que colonizó mucho antes ya es un producto más de comercialización como terminará pasando aquí en el mar menor hasta el extremo de que ya el logotipo de las empresas de pesca ya lo incluyen como elemento representativo de sus lagunas fijaros como puede llegar a cambiar una situación cuando una nueva especie entra en pero dentro de todas esas similitudes las lagunas a veces tienen también diferencias y en el mar menor por ejemplo los intentos de cultivo fracasaron sistemáticamente el del langostino es un ejemplo pero la ostra fue otro incluso los de peces que al final hubo que poner las balsas con agua del Mediterráneo pero en algunas lagunas por ejemplo en la laguna de Tao en Francia la producción de ostra es masiva no quisiéramos ver nuestro mar menor lleno de plataformas como esta ni siquiera como solución para la eutrofización pero fijaros que la producción osterera puede ser especialmente alta pero otra característica que tienen la mayor parte de las lagunas es que como son muy productivas la productividad es vegetación creciendo y es vegetación fitoplanctónica microscópica que convierte en las aguas verdes de manera que todas las lagunas el 99,9% en las lagunas mundiales tienen aguas asidopacas esto alguien diría es el mar menor durante la sopa verde no es seratino en Grecia en su estado natural y lo mismo pasa con Venecia y lo mismo pasa en las lagunas de Túnez y de Córcega pero el mar menor tenía una singularidad y la sigue teniendo de hecho gracias a afortunadamente y es que sus aguas además de ser muy productivos desde el punto de vista biológico tiene aguas transparentes y eso lo convierte en no solamente un recurso pesquero sino también una actividad económica fundamental en deportes náuticos de ocio de baño de talasoterapia y esto es algo que no debemos perder es una singularidad que se puede perder muy fácilmente si las cosas se hacen mal pero que podemos preservar si sabemos bien cómo funciona el mar menor y fijaros que esta singularidad del mar menor más allá del atractivo turístico que supone las estamos exportando también desde el punto de vista científico y en el observatorio museo que se creó hace unos años en el faro de la punta palastia en leche en Italia en el tacón de la gota italiana pues el mar menor está allí perfectamente representado y en los paneles expositores como ejemplo de la una costera con singularidades y con un funcionamiento muy peculiar y es que si queremos conocer cómo funcionan las lagunas costeras hay que trabajar en equipos multidisciplinares hay que hacer ciencia y fijaros que el conocimiento que tenemos de las lagunas costeras proviene de múltiples reuniones de múltiples proyectos siempre en equipo con la gente que trabaja en cada uno de esos sitios y en qué consiste entonces la singularidad del mar menor que hace que sus aguas sean transparentes sin dejar de ser productivos para la pesca pues precisamente en su heterogeneidad hidrodinámica hidrológica de sustratos y de comunidades y ecosistemas el mar menor es muy heterogéneo tiene comunidades muy variadas asociadas a una transparencia del agua muy importante donde las praderas de Cabolerpa que no es lo mejor precisamente el mar menor coexisten con zonas de fangos bien oxigenados con muchos detritivos que eliminan la materia orgánica cada vez que se muere un pez por lo que se mueren como las personas rápidamente lo eliminan donde hay sustratos rocosos donde hay especies como el cangrejo azul que han invadido pero otras muy emblemáticas como el caballito de mar y donde debajo los balnearios por ejemplo hay comunidades que son muy especiales porque son atípicas en algunas costeras primero porque no suelen tener sustratos duros y segundo porque no suelen tener sustratos de ambientes poco iluminados entonces los balnearios crean un ambiente que no solamente es un reclutamiento de peces y de larvas sino que además porque actúan de alguna manera como recifo artificial sino que además sus pilares que están bien construidos se colonizan de especies filtradoras que ayudan a la depuración del agua y que aumentan mucho la biodiversidad de las comunidades lagunarias quiero resaltar esta foto aquí porque es una pradera acetabularia esta foto es del año precisamente del año 2018 justo cuando dejaron de hacerse los vertidos después del fenómeno de eutrofización y supuso una recuperación enorme gracias a la regresión que había tenido la pradera y aparecieron comunidades que no se veían desde que se abrió el canal del estacio como esas extensiones de acetabularia que es el sombrerillo ese y bueno el mar menor mantiene sus aguas limpias pues precisamente gracias a una red trófica muy compleja donde caulerpa precisamente siendo muy productiva todo va a los detritos y nadie lo puede aprovechar pero precisamente las cianocicias dentónicas que no se ven y que colonizan cuando caulerpa desaparece pues son casi tan productivas con la gran ventaja de que toda esa producción entra directamente a la red trófica y a través de ella se convierte en pesca de manera que el gran truco de las lagunas costeras como el mar menor que consiguen mantener la pesca y la transparencia de las aguas se basa en que la producción primaria no entra a la red trófica por el sistema pelágico sino por el bentónico y allí o se acumula como en el caso de la materia orgánica de caulerpa y se retira del sedimento pero claro produce anoxia en los sedimentos o se exporta que es lo ideal en forma de pesca en forma de migraciones de peces que salen al Mediterráneo y en forma de aves piscíboras que se alimentan de esos excedentes y por eso es interesante también que nosotros ayudemos a esa exportación de biomasa retirando los acúmulos de caulerpa que se producen en las playas eso ayuda a reducir el problema de exceso de producción y también a que eso no se termine convirtiendo en fango y perjudique a la calidad del baño y de la playa porque es algo que es necesario pero hay que hacerlo bien hay que hacerlo en el momento adecuado hay que hacerlo de forma metódica y repetida porque si dejamos que pase que se acumule y se convierta en fango ya luego es mucho más difícil fijaros que la historia ya ha puesto una imagen también muy parecida el patrón mayor de la cofradía de la evolución de la pesca a lo largo del tiempo pues denota todos estos fenómenos las caídas cada vez que ha habido mayor comunicación con el Mediterráneo el aumento que supone el aumento de producción por la eutrofización entonces la eutrofización que es mala para algunas cosas pues de alguna manera favorece a los pescadores pero eso va asociado además a cambios de especies y cuando salió la estación muchos de los pescadores tuvieron que salir al Mediterráneo a pescar otras especies porque la pesca en la laguna había disminuido significativamente como un elemento interesante de la importancia que tienen los canales de comunicación en la regulación de la pesca pues estas son simulaciones que nosotros estamos haciendo de la conectividad entre el mar menor y el Mediterráneo fijaros que los puntos que aparecen de color son larvas como producción de larvas que se simulan las que se producen en cada zona pues tienen colores distintos fijaros que está pasando el tiempo y esto tiene aquí una escala temporal que no se ve bien van pasando los meses y hay muy poco intercambio hay muy poca mezcla no solamente entre el mar Mediterráneo y el mar menor sino incluso dentro del mar menor y esa heterogeneidad ese que el mar menor no se homogeneice forma parte de sus mecanismos defensivos contra la eutrofización pero también de su producción pesquera porque si el mar menor se homogeneiza deja de haber gradientes si deja de haber gradientes y diferencias de sanidad y temperatura dejan de circular las corrientes y si dejan de circular las corrientes deja de haber producción pesquera y como elemento interesante fijaros en estos dos mapas este de la izquierda es donde se pesca donde van los pescadores a pescar fijaros que es donde decía el patrón mayor a lo largo de toda la manga muy poco en la ribera interna excepto en algunos puntos en el interior y algunos punticos concretos de esa ribera interna cuando miramos el mapa de conectividad entre la laguna y el Mediterráneo fijaros que el mapa reproduce el sitio donde pescan los pescadores los pescadores han integrado en su cultura de siglo lo que la ciencia puede llegar a descubrir y a explicar después mirando cuáles son los elementos que pueden determinar esa producción biológica de manera que con esto ya termino si queremos mantener la producción pesquera del mar menor si queremos mantener su calidad porque es un pescado de altísima calidad gracias a su alta salinidad que hace que la distribución de la grasa como decían los pescadores cuando salían con ellos es que la grasa en lugar de estar por fuera está dentro y es como le da un sabor especial bueno pues si queremos mantener todas esas cualidades es fundamental además mantener los equilibrios ecológicos y la calidad ambiental y si además queremos esto hacerlo compatible con otros usos como el turismo o la agricultura pues esto solo será posible si tenemos un profundo conocimiento científico de cómo funciona el mar menor pero además estrechamente vinculado al conocimiento cultural de los pescadores y además tiene que haber una voluntad clara de gestión que esté desprovista de partidismo que esté desprovista de juegos políticos y de intereses políticos sociales o económicos que no sean legítimos esas rebambarambas sociales eso hacer pancarta de cualquier cosa que a veces es necesario para reclamar la atención de lo importante pero que cuando se transforma en un arma que ya se trata de que o eres de uno o eres de otro pero ya me da igual lo que digas porque lo voy a filtrar por ese también pues entonces cuando perdemos completamente la capacidad de resolver problemas y eso es todo lo que quería contaros pues un placer escucharte Ángel y aprender y recordar información historia de nuestra laguna del mar menor al lado de los años por cierto me ha encantado ver esta fotografía que me trae muchos recuerdos de mi infancia en el mar menor y efectivamente pues es que tenemos que conocer científicamente pues de qué estamos de qué problemas tiene cómo funciona este mar menor para poder seguir conservándolo ¿no? Muchísimas gracias Ángel por toda esta maravillosa exposición que nos has transmitido y como bien dicen en esta webinar estamos haciendo una webinar de los pescados del mar menor y hemos pasado de la mar hemos pasado del conocimiento científico y nos vamos a ir ahora a la mesa de la mano de la mejor representación en el ámbito de la cocina que nos podría explicar cómo trasladar estos productos de esta maravillosa mar a la mesa estamos con Pablo González Conejero él es el chef del restaurante La Caballa como todos ustedes están encantada estar hoy aquí contigo Pablo para Marga sobre cómo trabajar cómo llevar y cómo cuidar estos productos para que los podamos degustar en la mesa Pablo cuando quieras Buenos días gracias por estar ahí os pediría que os despertarais os han pegado una paliza ahí chula han pegado una paliza dura que es verdad que el no hacerlo presencial el estar ahí mirando una pantalla al final y tan largo y tan denso probablemente te pierdes pero bueno vamos a refrescar vamos a volver y bueno yo estoy encantado de estar aquí esta mañana con vosotros tenemos que ver o vamos a hablar de nuestro querido Mar Menor tenemos que tomar un poco conciencia de todo lo que significa lo importante tanto para la región a todos los niveles a nivel industrial a nivel económico a nivel turístico como para nosotros los cocineros que nos servimos de 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 las características que tiene ese mar de la densidad que tiene ese agua de la salinidad especial que tiene para tener un producto diferente y un producto mejor al final hay una cosa que tenéis que tener muy clara nosotros somos cocineros nosotros no somos magos no somos capaces de de cambiar un producto x que sea normalito en un producto exceso necesitamos trabajar con el mejor producto posible entonces ya veréis como bueno cuando cuando salgáis de aquí que quiero que sepáis que probablemente no lo entendáis lo veis de otra manera pero yo estaría encantado de cambiarme por vosotros porque cuando yo estaba sentado donde estáis vosotros era era una historia totalmente diferente la cocina no era lo que soy no teníamos la fortuna de tener unos medios como los que tenéis vosotros de tener unos profesores como los que tenéis vosotros de tener una información al final que todos tenéis acceso a ella desde casa con un teléfono con un ordenador podéis entrar en cualquier cocina del mundo prácticamente podéis tener información de todo lo que está pasando entonces creo que que bueno que a los que ya tenemos una edad nos vais a jubilar rápido nos pasaréis así como un fórmula 1 por la derecha debido a esto a la cantidad de información y la posibilidad de formación que estéis teniendo entonces yo primero quería empezar por haceros ver que seáis que seáis conscientes de la suerte que tenéis de los medios que tenéis de las posibilidades que tenéis que nosotros en su día no tuvimos nosotros ahora yo entiendo que es imposible que vosotros os hagáis entendáis que no sabíamos lo que ocurría a 100 kilómetros en este caso de Murcia no sabíamos lo que se hacía en un restaurante en Albacete en Alicante no teníamos ni idea o ibas o no sabías nada entonces esto afortunadamente para todos ha cambiado y creo que vosotros sois los principales beneficiados de toda esta revolución tecnológica de esta incapacidad de información de esta gana que tiene todo el mundo de contarlo todo y bueno yo quería empezar haciéndoos esa reflexión para que no normalicéis vuestra situación no normalicéis el hecho de cada día levantaros y venir a la escuela sino que entendáis que en cierto modo sois un poco sois unos privilegiados y a mí personalmente me da mucha envidia porque yo nunca tendré la formación que vosotros vais a tener está claro que estamos en un oficio que nunca se deja de aprender nunca esto es como ser médico casi que siempre hay cosas nuevas siempre hay que estar en continua actividad siempre hay que estar conectado a todo porque pasan cosas en el mundo en cualquier momento pero pero que habéis elegido una profesión muy sacrificada pero muy bonita y una profesión en la que bueno afortunadamente de unos años a esta parte cambió todo y todo pasó de de estar en un en un lado como oscuro socialmente hablando ahora de repente los cocineros son la leche los cocineros son fantásticos los cocineros damos charlas por todo el mundo y todo esto que me parece también un poco desorbitado pero bueno es lo que hay tenemos que aprender a vivir con ello y sobre todo a normalizarlo bueno estaba hablando del mar menor y estaba hablando de esa de esa fantástica laguna que tenemos y de sacarle provecho a esto no está claro que no no estamos pasando el mejor momento mediáticamente hablando yo estuve tuve la suerte el otro día de estar navegando por allí y y para nada tenemos una agua fantástica habrá algún sitio como han comentado y la zona de los nietos y demás que tiene algún tiene tiene algún problema es indudable el no negarlo pero en general el el producto es fantástico el producto está en perfecto estado el mar está cristalino ya os digo que tuve la la suerte de estar navegando el otro día y y y de verdad que es una envidia imaginaros un día pues yo creo que hace dos domingos un día de sol no había nadie en todo el mar y en un barquito navegando por ahí era era la gloria entonces bueno pues eh yo creo que debemos de primero de interiorizarlo de sentirlo de llevarlo en en la sangre el 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 defenderlo nuestro eh no a cualquier a cualquier precio pero sí tenerlo siempre muy presente quién somos de dónde venimos vosotros ahora me veréis aquí como fíjate este tío qué suerte qué restaurante tiene con tres dos dos estrellas tres soles con bueno todo lo que mediáticamente más ruido hace pero ya os digo que no soy nada no soy muy 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 diferente a vosotros porque yo sé de de dónde salí yo sé de dónde lo que me ha costado o lo que me sigue costando porque ya he dicho que aquí no se termina nunca esto es una carrera de fondo esto es un día a día y y aunque me veáis y y digáis el abuelo este ya que me está contando yo de verdad os digo que me veo ahí sentado hace muy poquito tiempo ¿no? aquí veíamos charlas de no sé recuerdo de Salvador Gallego por ejemplo que era lo que que a lo mejor era lo que os pasa a vosotros ¿no? este era un tipo espectacular había sido premio nacional de gastronomía uno que tenía ya no existe ya Salvador Gallego ya se ha jubilado afortunadamente para él y todo pasa ¿no? en la vida todo pasa pero eh quiero deciros que que no somos tan diferentes que no estamos en dos niveles ni mucho menos al final somos compartimos una pasión compartimos una profesión y todos compartimos un sueño todos compartimos el mismo sueño ¿no? tanto tanto vosotros como los que estamos los que somos ya más mayores y ya hemos pasado por donde estáis que nosotros que intentar hacer disfrutar al cliente intentar que que nuestro trabajo que con nuestro trabajo les hagamos felices y les hagamos pasar un rato un rato extraordinario pensar que donde estéis trabajando el negocio sea ajeno o el negocio sea propio que lo que vayáis haciendo eh hay una cosa importante que tenéis que entender que cada cliente os ha elegido para aunque sea tomarse un café aunque la rutina esta que hacéis cada día de salir a lo mejor no sé si saléis ahí fuera o ahora con la historia esta no lo sé pero salir ahí fuera almorzar a pediros un bocadillo a pediros una cerveza o una guacola o lo que sea eh nada más que eso ya habéis elegido un sitio al que ir y a vosotros os gusta que os atiendan bien entonces no yo os invito a que cada día tengáis muy claro esto no es fácil porque al final la rutina lógicamente te come pero ahí es donde está la diferencia entender que cada día cuando empieza un servicio cuando se abre una persiana nos han elegido a nosotros no han elegido al sitio de al lado ni al otro ni al otro sino nos han elegido a nosotros para lo que sea y ahí tenemos que estar a full tenemos que estar dando lo mejor que tenemos vale eh os hablaba del mar menor y os hablaba de esos de esos productos el mar menor vosotros eh nos lo han contado ahora mismo eh estamos viviendo una realidad ahora somos conscientes de esa realidad pero es curioso ¿no? porque ahí lo han puesto recortes de prensa de hace 30 años que era la misma realidad que estamos viviendo ahora esto yo lo descubrí hace no mucho eh por unas circunstancias especiales y me llamó mucho la atención ¿no? el hecho de decir joder si es que no hemos evolucionado es que seguimos en el mismo sitio que hace tanto tiempo yo creo que todos somos culpables yo no no le echo eh en especial la culpa a nadie todos somos culpables de lo bueno y de lo malo que le pueda pasar al mar menor todos somos culpables de intentar sacar eh el mayor provecho a ese yo creo que es un privilegio ¿no? tener en una en una región tan pequeñita como la nuestra tener esa cantidad de posibilidades y de diversidad que nos da el hecho de bueno pues de tener una laguna salada como esta de de que su nivel de sal eh tenga un un crea en sus en su en su fauna un unas determinadas características debido a esto a a la a la a la salinidad que tenemos y entonces creo que es obligación de todos tenerlo siempre presente y y defenderlo con con uñas y dientes lo que vamos a hacer ahora a nivel práctico es le hemos llamado presente pasado pasado presente y futuro del mar menor ¿no? un poco la historia de de donde venimos que quizás se nos ha olvidado la historia de donde estamos ahora mismo y un poco el el ruego o o el sueño de lo que esperemos que que esto sea dentro de no mucho ¿no? venimos nuestros ancestros por aquí ha pasado por nuestras aguas han pasado muchas civilizaciones entre ellos la el imperio romano estuvo muy presente en nuestra región de hecho es curioso ¿no? como hoy en día después de tantos siglos hoy en día tenemos la zona del mar menor la zona de cartagena está para ellos supone una riqueza cultural y una riqueza un atractivo turístico todo aquello que el imperio romano nos dejó ¿no? y no nos dejó solo piedras ahora veréis como nos dejó muchas más cosas ¿no? no se limitaron solo a poner piedras que luego esas piedras se enterraron ahora hay otros que se dedican a desenterrar esas piedras y decir mirad lo que aquí hubo ¿no? sino lógicamente nosotros vamos a tratar la influencia que tuvo en nuestra gastronomía en nuestros productos en nuestra manera de comer en definitiva cómo nos enseñaron dónde estábamos dónde vivíamos que nosotros otra cosa que el Mediterráneo ¿no? esa franja Mediterránea ese marzo fantástico que tenemos y que ellos empezaron a poner esas primeras piedras para lo que somos hoy en día luego revisaremos el producto el producto que tenemos a día de hoy no podemos contar el que tendremos la semana que viene ni el que tuvimos hace tres vamos a contar el que tenemos hoy del que disfrutamos hoy de la maravilla que tenemos hoy hemos escuchado ¿no? un poco el tema de la encañizada el arte de pesca de la encañizada como era pues el el mujol creo que es un pescado único fijaros que fuera de nuestra región prácticamente no se no se conoce hay quien nosotros le llamamos mujol en el resto de España le llaman lisa y es un pescado denostado porque el que el que existe el que normalmente la gente conoce es el que vive en los puertos que está alimentándose constantemente de la gasolina de los barcos ¿no? entonces no es un pescado para comer y tiene un un cartel pues no muy bueno como es natural ¿no? entonces la gente se sorprende mucho cuando vienen de fuera prueban el mujo les explican lo que es y si ya tenéis la suerte yo si fuera vosotros apretaría para que me llevaran a la encañizada que es un lugar único para mí es el lugar más maravilloso que hay de de costa en nuestra región está en el centro del mar menor y la encañizada es un lugar en el cual estáis como digo en medio de la nada en una islita muy pequeñita en la cual no se escucha nada se ve ves alrededor pues toda la zona de la manga de San Pedro todo lo que es bueno el mar menor pero tú estás ahí en medio no se escucha nada es maravilloso ¿no? la encañizada es un sitio único y allí es donde podríais descubrir o podéis descubrir yo creo que es un un ejercicio obligado para vosotros ¿no? que estéis en formación que estéis aprendiendo para aprender a valorar y a querer vuestro vuestro entorno es un sitio muy especial en el que veis como se produce ese arte de pesca ¿no? como el pez va entrando en esas cañas como el pez va entrando en ese laberinto que se lía y ya no puede salir y a partir de ahí es capturado creo que que ese pescado recién cogido yo he tenido esa suerte ¿no? de poder pescar en la encañizada y poder comérmelo directamente recién estaba caliente todavía de que estaba prácticamente vivo ¿no? creo que son cosas que no se olvidan creo que son cosas únicas y creo que tenemos un producto espectacular de todos desconocido el el langostino del mar menor que nos han contado que hace muchos años se tiraba o se regalaba porque no era nada apreciado bueno pues vamos a ver cosas con vamos a trabajar con langostino vamos a trabajar con dorada vamos a trabajar con mujol y luego bueno una pequeña pincelada del futuro lógicamente yo no tengo una bola de cristal no sé lo que va a pasar en un futuro no sé lo que va a ser esperemos ¿no? vamos a lanzar un rayo de esperanza en lo que nosotros como nosotros entendemos o nos gustaría que fuera ese ese mar menor ¿no? como como lo vemos y como nos gustaría que el futuro nos llevara allí creo que sería muy bueno para todos independientemente de todo esto cualquier cosa cualquier duda cualquier pregunta relativa a esto me la podéis hacer que no hagamos aquí un monólogo porque si no vais a dormir vais a morir aquí en el intento a mí me gustaría que nos lo pasemos bien que aprovechéis el tiempo que bueno que aprovechéis este rato y ya os digo cualquier cosa cualquier intervención cualquier inquietud que tengáis cualquier pregunta o lo que sea no dudéis en en hacerlo y si establecemos un diálogo siempre será mejor ¿no? siempre será para vosotros más enriquecedor bueno vamos a empezar con el con el pasado ¿no? ¿qué fue del qué pasó en el Mar Meror qué pasó en todo nuestro litoral qué pasó en esa zona de sobre todo de de Cartagena en la cual el imperio romano entró en nuestro en nuestro territorio se implantó y estuvo un montón de siglos ahí dejándonos esa influencia y dejándonos esa riqueza cultural de la que de la cual estamos hoy disfrutando bueno pues la manera de empezar a entender o a mí me preguntan muchas veces oye ¿cómo surge un plato? oye ¿cómo surge una idea? ¿cómo cómo se trabaja ¿no? en el final en un I más D de un restaurante de este tipo ¿cómo cómo es el método ¿no? bueno pues fijaros que con la reflexión que os acabo de hacer ya hemos puesto el el embrión ¿no? de esa primera idea estamos hablando de nuestros ancestros estamos hablando de la influencia de un pueblo en nuestra cultura estamos hablando de qué pasó con ese en este caso imperio romano cuando estuvo muy cerca bueno estuvo en nuestro territorio ¿no? eso ese pequeño detalle ese pequeño matiz ya es una idea en la cual o con la cual o a partir de la cual poder hacer algo ¿no? poder poder desarrollar una idea poder desarrollar un plato poder desarrollar unos productos y luego a nivel cultural es muy enriquecedor te hace estudiar estáis hablando de 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 bueno que la charla que nos han metido ¿no? de que es muy farragoso pero al final todo esto es información que os van dando que vais asimilando que vais teniendo al final es un poco de cultura o si no tarde o temprano probablemente tengáis que volver a recurrir a ella nosotros ahora nos hemos tenido que poner a estudiar en este caso os voy a contar algo del del imperio romano pero también hemos estado con China hemos estado con Egipto hemos estado con diferentes civilizaciones por las ideas estas ¿no? por de dónde surge esta idea y este embrión vamos a empezar con Roma y Roma significa como estoy comentando nuestro pasado hay dos cuando empiezas a hacer un plato cuando empiezas una idea hay dos dos líneas de trabajo por un lado es qué vamos a comer y el otro es dónde lo vamos a comer o cómo lo vamos a comer para nosotros es tan importante el uno como el otro no es más importante uno que otro las dos cosas son importantes es importante lo que la gente al final va a comer porque eso es lo puede parecer lo más importante pero para nosotros también es fundamental al mismo nivel cómo se lo vamos a contar dónde se lo vamos a presentar qué historia o cómo lo vamos a adornar creo que no tiene nada que ver un plato coger un plato que esté emplatado en la cocina terminarlo y ponerlo encima de la mesa que ese plato que el cliente lo pueda ver que el cliente pueda saber esa historia y saber de dónde de dónde sale nosotros llevamos ya un tiempo bueno bastante tiempo prestándole mucha atención como os digo a esa a esa puesta en escena para nosotros es fundamental para la experiencia de la cabaña es fundamental la puesta en escena y hemos tenido la suerte de poder tener una máquina de 3D para hacernos nuestra nuestra vajilla también tenemos es cierto la suerte de tener un polígono industrial muy cerca del restaurante que ahí tenemos artesanos de todo tipo que la verdad es que solo podemos estar desagradecidos porque le interrumpimos su trabajo al del mármol al del acero al de la madera al de metraquilato ellos paran su producción nos escuchan nos atienden nos hacen nuestras tonterías que les ocupa más trabajo que otra cosa pero es verdad que es una de las cosas bonitas de nuestra profesión que la gente se siente orgullosa de nosotros que la gente se siente partícipe de nuestro trabajo y eso es muy emocionante cuando lo viváis ya os daréis cuenta que no tiene precio como la gente que está metida en su rutina en su producción es capaz de parar esas máquinas y de hacerte caso a ti que eres insignificante y le vas a pedir que te haga cuatro chorradas y que interrumpa todo su cadena que las haga y siga porque además claro cuando me ven llegar tiemblan porque siempre para ayer cuando no esto ya sabemos que esto ya lo quieres ya pues eso funciona así pero de verdad que es muy bonito ver como formas parte de un poco del orgullo de la gente y esto es algo que es eso es impagable bueno pues en este caso os voy a enseñar este plato esto es un un león con el que representamos la civilización romana y estos son platos lógicamente que no existen que nos tenemos que hacer nosotros porque si no 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 lo podríamos encontrar esto pertenece a una serie de cinco son cinco civilizaciones las que estamos representando ahora mismo en el restaurante y van expuestas una al lado del otro una con forma cóncava otra con forma convexa de manera que encaja como un puzzle una pieza al lado de la otra todo se monta delante del cliente todo se le cuenta al cliente toda la historia se le va diciendo a la vez que se va montando el plato vosotros diréis o el resultado será un aperitivo como ahora veréis que a nivel gustativo puede ser y lo mismo sacarlo de cocina poniéndolo delante y decir toma comételo pero entendemos que si le hacemos partícipe de la experiencia si le vamos contando paso a paso como se hace si le contamos como surgió la idea y como vino lo hace mucho más interesante al cliente le gusta cuatro veces más y al final multiplica su experiencia que es de lo que se trata ir a un restaurante ir a vivir una experiencia diferente no el hecho de afortunadamente hoy en día en casa comemos todos y no tenemos los problemas que hubo años atrás sino que bueno ya no el hambre normalmente en casi todas las familias no es un problema grave entonces la gente cuando sale quiere vivir cosas diferentes quiere vivir experiencias quiere vivir cosas únicas y en ese diálogo hemos encontrado el 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 mecanismo para que así sea ¿no? el involucrar me hubiera gustado que hubiera estado gente de sala ¿no? porque está ah están desde casa vale vale es muy importante el trabajo de sala y os digo como cuando os he comentado qué comemos y cómo comemos pues es igual de importante que cocina y que sala realmente no hay no puede haber diferenciación ya esa época no sé si vosotros la vivís o la tenéis pero eso ya ha pasado eso ya no existe ya no existe en camareros y cocineros esto ya ha pasado un segundo ya afortunadamente ¿no? ahora es todo igual de importante la cocina que la sala porque la sala se convierte en ese transmisor en nuestros ojos en nuestras manos lo que le está contando nosotros casi todos los platos los terminan los camareros en sala delante del cliente por lo tanto salimos cuando no llegan a ayudarles a hacerlo nosotros también pero al final el equipo es básico ¿no? que todo el mundo sume que todo el mundo aporta y nada de esas absurdas y tontas guerras de cocineros y camareros que no van a ningún lado ni tienen ningún sentido somos todos partes de ese equipo y somos todos igual de importantes bien pues aquí os enseño a Roma ¿no? este es el el plato con el que hemos elegido para poder montar nuestro aperitivo y empezar a construir el pasado de donde venimos el pasado de nuestras aguas el pasado de cómo desembarcaron toda esa gente todo ese imperio ¿no? que en la zona de como digo del mar menor en la zona de Cartagena estuvo durante muchos siglos y es curioso ¿no? como después de tanto tiempo ahora mismo pues el teatro romano supone el orgullo de una ciudad maravillosa como Cartagena y todo lo que todo lo que ello conlleva bueno ¿qué influencias tuvimos del imperio romano? ¿qué nos trajeron ellos? ¿qué nos hicieron ver que nosotros no teníamos? ¿no? pues algo tan tan tonto o tan normal o algo que ahora tenemos todos tan normalizado lo más importante ¿no? como como el aceite de oliva como el vino como el vino me refiero a las vides a las uvas y todo lo que es la cultura mediterránea esos salazones ¿vale? tener en cuenta que antes no tenían la posibilidad de transportar pescados no tenían no podían viajar sino era haciendo salazón la salazón no surge como un medio para comerte algo sino es un medio para conservación de esos pescados que largo tiempo tenían que viajar en esos barcos ¿no? entonces pues todo esto todas estas influencias las tenemos hoy en día muy normalizadas pero esto vino gracias a la influencia del imperio romano ¿no? entonces con esa reflexión o bajo esos parámetros es como nos planteamos el montar nuestro aperitivo ¿no? el decir cómo podemos tenemos ya sabemos esto ya sabemos que ellos nos influyeron en esto pues cómo le vamos a ir dando forma bueno aquí tenemos una hoja de parra hoja de parra que encurtimos y freímos en tempura es la base del aperitivo tenemos que crear estamos hablando de aperitivos estamos hablando de cosas hacer posible invitar a la gente a que coma con la mano a que quitarle un poco de presión de cuando va a un restaurante así que todo parece todo muy medido y todo muy serio y no nada esto el ir a un restaurante es una actividad lúdica es una actividad divertida te lo tienes que pasar bien si no te lo pasas bien pues ¿para qué vas? ¿no? no hay tanto yo creo que el tema este ya de las etiquetas y todo ese protocolo yo creo que se ha terminado comportándose cada uno lógicamente con educación y respetando al resto de la gente pero a un restaurante se va a pasarlo bien es una fiesta ¿no? yo considero que ir a comer a un restaurante yo cada vez que puedo salir voy y va como un poco nervioso como joder voy a una fiesta bueno pues en este caso vamos a invitar a comer con la mano y lo que tenemos que hacer es generar esas bases que nos permitan coger el producto con los dedos ¿no? pues ya te digo aquí tenemos una la hoja frita en tempura que va a ser la base del aperitivo que la vamos a poner a estos dos lados de Roma bueno por otro lado aquí tengo un mungol hablamos ya de del pescado del mar menor que como repito como el mungol del mar menor no existe otro por ese cuidado por ese cariño por esas aguas por esa alimentación que tiene y por esa salinidad tan especial lo convierte en un pescado en un pescado graso en un pescado sabroso lo que hemos hecho con él es limpiarlo y lo hemos tenido marinando durante diez minutos en una en una marinada de sal pimienta ajo lima y orégano y luego lo que hacemos con él es meterlo en un ahumador durante cinco minutos a que coja ese sabor ahumado que le va a dar intensidad como no a nuestro aperitivo vale bueno pues ahí tenemos bueno luego hemos hablado de el aceite de oliva hemos hablado de 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 las vides aquí tenemos el primer el primer elemento que interviene que es la hoja de parra y aquí tengo una emulsión de aceituna el zumo del zumo de de las aceitunas con un vino rancio muy típico en la época aquí ya vamos a empezar a añadirle frescor vamos a añadirle grasa y untuosidad vale al aperitivo a continuación refrescamos hemos hablado de la representación de la del aceite y representación del vino pues aquí tenemos unas láminas de uva fresca textura le vamos a añadir es una uva muy tersa pero nos ha costado no os digo de donde de donde la hemos sacado porque os vais a reír bueno si os lo digo si os lo digo que han ganado la Europa League y se lo merecen efectivamente del Mercadona tienen la mejor uva que yo he probado en mi vida es increíble bueno a continuación seguimos con la aceituna vamos a poner un polvo deshidratado de aceituna y como no esos frutos secos esa esa influencia que ahora mismo comer frutos secos es algo muy muy obvio pero también tuvo su origen vamos con unos con un polvo de avellana tostada bueno y ya vamos a terminar con el frescor de unas hojitas de albahaca aroma a ver si me deja vale bueno pues así es como nosotros representamos a Roma representamos esa influencia que tuvieron en nuestra tierra y ese ese pasado ¿no? ese pasado que si os fijáis no ha dejado de ser de no se ha quedado en el pasado sino que continúa muy presente en todo lo que hemos utilizado esa aceituna esa ese aceite el vino la uva vale ese fruto seco pues ese ese pasado que ellos nos enseñaron a utilizar que ellos nos trajeron a nivel gastronómico y luego a nivel cultural ese pasado que continúa ahí ¿no? ese teatro romano etcétera etcétera que el producto que el producto que el producto que necesitamos el producto que para nosotros el producto es fundamental y que tenemos la suerte que ese mar nos regale ese ese producto único vamos a tener bueno vamos a hacerlo esto es un un lomo de dorada del mar menor lo hemos limpiado como veis hemos sacado una suprema totalmente limpia está en crudo y la vamos a marinar de esto quería comentaros alguna cosita para nosotros el pescado y el marisco pequeño como más nos gusta es con cocciones muy 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 delicadas muy leves o si me apretáis pues crudo es como entendemos que mejor se expresan los pescados y los mariscos pequeños por la grasa por la untuosidad por el sabor que proyectan para esto pues tienen que ser por un lado muy muy frescos tiene que ser muy muy buena calidad y tienen que ser muy muy frescos pero pensamos que con la cocción se va perdiendo muchas cosas de se van quedando por el camino cosas que está claro que nuestra nuestra tradición lleva a esos pescados a la sal por ejemplo esa cocción en la sal que si somos capaces de entender que el pescado tiene su tiempo su cocción surge una carne fantástica una carne que te regala muchos aspectos pero entiendo que como lo que conseguimos con el pescado en crudo o con cocciones muy 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 leves ya sea en brasa ya sea ahumado ya sea escabechado ya sea aquí como vamos a hacer marinado en una en una sal y tal entendemos que es más que está más bastante 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 más rico ¿no? aquí vamos a girar en torno a como digo a producto del mar menor por lo tanto hemos hecho una sal con ajo con ñoras veis el color que tiene pues vamos a enterrar si me deja el producto lo vamos a tener aquí y lo vamos a dejar diez minutos si me cogeis alguien el tiempo lo agradezco ¿eh? uno con que sea uno que me diga han pasado diez minutos ya con eso tengo bastante bueno lo vamos a dejar ahí vamos a estamos hablando de una serie de una manera de comer de unos aperitivos que para romper esa barrera con el cliente que el cliente se relaje que el cliente esté a gusto le invitamos al desenfado ¿no? de comer con las manos en este caso la base que hemos elegido es esto ¿vale? lo que puede parecer un taco realmente es una masa de mochi el mochi sabéis que es un un postre típico de la cocina japonesa sustituimos el agua por un caldo de caldero el aperitivo el mar menor no puede no o sea no podemos hacer nada relativo al mar menor en el cual igual que no no puede no tener pescado no puede no tener marisco no puede no tener el caldero ¿no? yo creo que es nuestro nuestro producto estrella nuestro el plato más importante de la zona y entonces hemos hecho un mochi a modo de taco sobre el cual vamos a construir el aperitivo que lo ponemos en la base lo podemos consumir así o también estamos nos da muy muy buen resultado como no no hace falta yo os lo cuento de marcarlo en la plancha con muy poquita grasa marcarlo en la plancha se queda yo creo que gana nosotros lo estamos haciendo marcado en la plancha que tiene una textura mejor y un mejor sabor bueno por otro lado aquí hemos hablado de bueno todos lo conocéis todos de la zona de la importancia que tiene nuestro caldero ¿no? el caldero del mar menor el caldero de toda esa zona y es curioso si os fijáis el respeto que hay a nivel gastronómico por un plato como el caldero no es habitual en el interior no es normal ¿no? que en la ciudad en Murcia ciudad no exista siempre hay alguna excepción pero no hay costumbre de ir a comer caldero cuando tú quieres comer un caldero te vas a la zona de la playa esto es curioso si os lo planteáis porque si todos tenemos acceso al mismo producto igual que aquí hay dorada hay mujo hay langostinos hay de todo porque en Murcia no hay nadie que apueste por esto ¿no? creo que es un tema cultural y creo que es un tema de que asociamos todos ir a comernos un caldero pero en el sitio ¿no? donde esos pescadores transmitieron su su saber y se lo transmitieron a los restaurantes de la zona bien pues nosotros lo que tenemos aquí es una emulsión de un caldo de caldero un fondo de caldero con el que se moja el arroz pues el el pescado de roca la añora el ajo fundamentalmente ¿no? y hemos hecho una emulsión que va a ser la que haga de de base de nuestro plato ¿vale? esa emulsión de caldero que repito es un caldo de caldero que le hacemos luego como una mayonesa lo emulsionamos con aceite en una en una tuts bueno a continuación tengo el producto podemos decir estrella ¿no? lo que mueve a ahora mismo lo más importante el producto que cada año cuando sale salen subastas precios se multiplican dependiendo de lógicamente la cantidad de captura sube o baja que es el el langostino el langostino lo entendemos eh aquí sí que no lo negociamos mucho lo yo mi única solo lo admito en crudo básicamente lo puedo decir de muchas maneras pero creo que como el langostino crudo no no es la mejor manera de comerlo ¿no? os he resaltado antes esa esa textura y esa grasa ¿no? la pureza la pureza del sabor eh a mí me gusta mucho ir a los mercados a las 5 de la mañana y y me miran como si fuera un marciano porque vas por los puestos ves una gamba roja la coge la pela la pelo y me la como ¿no? y te quedan ahí como tío pero sí bueno pues creo que el marisco eh es espectacular ¿no? en ese estado pero hay una cosa importante que es la temperatura eh nunca puede ser lo mismo algo muy frío o algo muy caliente eh no adquiere su máxima expresión nos está engañando en el paladar la temperatura tanto la extrema por arriba o por abajo cuando queramos trabajar el marisco o el pescado de este tipo o en este estado en crudo lo debemos de hacer siempre eh atemperado no podemos sacar de la cámara poner y comer ¿vale? tenemos que tener siempre el producto como está el langostino a temperatura ambiente amable para la boca las grasas ya no están tan contenidas el pescado está tranquilo está en paz está relajado y entonces es cuando nos ofrece eh lo mejor de sí pues vamos a poner en nuestro mochi o nuestro taco de mochi ¿vale? el langostino bueno ¿qué es lo lo bueno o otra parte del langostino que no estamos utilizando? ¿por qué? claro me diréis pero es que claro un langostino no es solo la cola una gamba no es solo la parte de la cola también está la parte de la cabeza que además cobra gran protagonismo porque es donde se encuentra la mayor cantidad de sabor y de y de y de intensidad del producto ¿no? eh igual que os digo que la cola de este tipo de marisco como yo entiendo que es se le puede sacar más rendimiento está más rico y está mejor para todos es en crudo las cabezas pasan lo contrario las cabezas las cocinamos y hacemos americana lo que llaman una americana directa antiguamente la cocina de de antigua una salsa americana ¿sabes lo que es? todas las cabezas la cebolla el tomate el coñac se flambeaba agua que cociera y cociera yo recuerdo cuando era joven en las cocinas tenían yo le he llamado le llamo las eh las ollas sempiternas ¿no? porque eran unas ollas enormes en el fuego en el que todo se tiraba ahí todos los restos de pescado allí el resto de verdura a la olla y ese caldo siempre estaba y siempre estaba y siempre estaba y siempre estaba bueno entendemos que la mejor manera de comer una cabeza no podemos dársela al cliente si no podemos dársela al cliente para que que coja la cabeza y la chupe simplemente es muy sencillo salteamos y estrujamos directamente sin intervención de agua ni de tomate ni de coñá ni de flambeado ni de historia ¿no? es la esencia pura de de la cabeza que es lo que tengo aquí ¿vale? entonces vamos a añadirle al langostino esa esencia de sus cabezas aquí nos estamos tomando pues lo que os digo un langostino y es como que estamos a la vez supando el jugo de las cabezas estamos multiplicando el sabor multiplicando exponencialmente el sabor este al propio al propio producto bien ¿qué me queda de de la dorada de tiempo? un minuto bueno pues la vamos a sacar ya podéis pararlo la tenemos marinando en 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 esta sal con con las ñoras y demás y ahora lo vamos a la vamos a lavar le vamos a quitar el exceso vale las ponemos a las enjuagamos y la ponemos a secar y esto se van a convertir en unos tacos super untuosos maravillosos le va a parecer mantequilla pura con sabor añora amar vale 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 Ponemos en nuestro taco dos trocitos de dorada Y a continuación vamos a seguir reforzando sabores con determinados matices Sabor de ñora, tenemos polvo de ñora Aquí tengo un alioli, ¿vale? De todos es conocido, bueno aquí hay muchas guerras Yo soy el que muchas veces trato de liderar esa guerra contra el ajo en el arroz Me acuerdo que mi padre comía, no comía caldero, comía alioli con algo de arroz Y yo tenía siempre la guerra con él y decía, pero no te estás dando cuenta que estás comiendo alioli y ya está Pero bueno, hay que respetar tradiciones y me gusta emplear el ajo en una medida proporcionada Entonces lo que le vamos a añadir es un ajo confitado, un alioli de ajo confitado con alga codium Vamos a refrescar con el alga, a no renunciar al sabor del mar y a no tener una agresión tan intensa como es la del ajo Bueno, ahí tenemos la representación de la lioli Y por último vamos a añadirle estas hierbas, estas algas que nos van a aportar pues esa salinidad Tenemos por un lado esta hoja que se llama aptemia, es una hoja muy salina, muy carnosa Vamos a darle frescor, textura al aperitivo Por otro lado tenemos más tocar push Esto es sabor a mar, sabor a sal Y ya vamos a terminar con el percebe de las algas Esto tiene un sabor muy, 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 muy pronunciado A percebe, textura muy carnosa Bueno, y de esta manera es como terminaríamos el presente del mar menor Así es como entendemos que esto es lo que está pasando hoy en día Este producto, este producto limpio, este producto intenso Este producto en el que jugando con lo que pasa alrededor de él No solo limitándonos al pescado o al marisco, como estáis viendo Tirando de tradición, con ajo, con nalgas, con ñoras Podemos elevar la esencia del producto Y ahora estamos, os he contado al principio que íbamos a hablar también del futuro, del mar menor Como veíamos el mar menor en su pelea por ir pasando años, por hacerse mayor y por caminar al futuro Pues nosotros no sé si vemos o queremos ver un futuro de modernidad Un futuro infinito, un futuro de, sobre todo que transmita esa imagen de limpieza, ¿no? Esa imagen de algo único Entonces, hemos vuelto a recurrir a nuestra máquina, a nuestra vajilla A lo que nosotros nos vamos construyendo A lo que nos vamos haciendo para representar ese mar menor Tal y como nos gustaría que esté dentro de muy poquito en su totalidad No limitarnos solo a determinadas zonas Sino que esté totalmente limpio y totalmente abierto al mundo Totalmente dispuesto a recibir a tanta y tanta gente que quiere venir La gente que vive en el mar menor, en los alrededores de ese mar menor Nos necesita a todos, necesita el visitante, necesita el turismo Imaginaros la cantidad de gente que vive de él De esos restaurantes, de esas empresas de todo tipo Desde proveedores, autocares, de todo tipo La influencia no se acota solo en un restaurante Sino que es todo lo que ello conlleva El mar menor es una zona rica en ese sentido Y no lo podemos olvidar Necesitamos de esos visitantes para hacer que nuestro entorno sea mejor Pues nosotros lo que hemos hecho es representar nuestro mar menor de esta manera ¿Vale? Veis que hemos querido, lógicamente, color blanco-azulado Hemos representado las olas Hemos hecho la base que no tiene fin No terminan, esto sería infinito Pues así es como nos gustaría y pretendemos que así sea Y la mejor manera es que el presente que tenemos en este momento Sea capaz de insertarse en ese futuro inmediato Que es el que realmente nos gustaría y nos atrae De manera que esta es nuestra, bueno, pequeña aportación o interpretación De lo que es el mar menor De lo que supone el mar menor De lo que tenemos en el mar menor Y con la puesta en escena de lo que para nosotros nos gustaría y significa Que fuera el futuro de ese mar menor ¿Vale? ¿Cómo vamos de tiempo? ¿Ya? ¿Me he pasado? ¿Como siempre? ¿No? Bueno, pues ahora vosotros ¿Qué me contáis? ¿Qué me decís? O no sé si pueden preguntar Los que nos estén viendo por ahí O queréis saber algo ¿Tenéis alguna curiosidad? ¿Alguna pregunta? Muchísimas gracias, Pablo ¿Estáis durmiendo todavía? ¿Me he puesto un reloj por ahí para que estéis atentos? Vamos a dejar la cámara abierta, Pablo Y la vamos a abrir al resto de ponentes Para pasar a la parte de preguntas ¿De acuerdo, Pablo? Muchísimas gracias porque ha sido, pues bueno Muy interesante conocer cómo trasladas Cómo tratas esos productos con tanto cariño Con tanta pasión por la cocina Vamos a pasar, Pablo, si me parece al turno de preguntas Y la primera pregunta que tenemos Es para el doctor Ángel Pérez Rosafa Preguntaban si tiene días que se tomaron para controlar la caulerpa Y cómo se debería de cuidar estas algas Y controlar estas algas Bueno, caulerpa es incontrolable Muy difícil de controlar, ¿no? Ha habido intentos de... Hay otras caulerpas que han invadido el Mediterráneo Como la caulerpa racemosa La caulerpa taxifolia Que por ahí en la prensa se las ha llamado Incluso el alga asesina Porque realmente se expanden muy rápidamente Y son muy difíciles de controlar, ¿no? En el mar menor, pues la expansión Como habéis visto, fue muy rápida Y claro, cuando un alga tiene esta capacidad de proliferación Es más, cuanto más la arrancas Más estimula su expansión La única manera de controlarla en la zona somera Es manteniendo el agua limpia Cuando las aguas son transparentes Caulerpa no soporta la radiación luminosa intensa Y entonces no coloniza Pero cuando se hacen dragados Vergidos de arena Pues el agua se vuelve turbia Y cuando el agua está turbia Caulerpa puede invadir Entonces, la única manera de tenerla controlada Es en la zona somera Y manteniendo la playa siempre limpia Y agua transparente Hay que reducir la autrofización Hay que retirar los excesos de miomasa Porque cuando produce enfangamiento Ella se retroalimenta Y ese mantenimiento continuado Es lo único que puede mantenerla controlada Al menos en las zonas de baño En el resto de la laguna En las zonas profundas Una vez que entró Es muy difícil de erradicar Y eso pues solamente a lo mejor Vinculado a una mayor restricción En la comunicación con el Mediterráneo Para que la temperatura volviera A ser más extrema Y porque su reproducción se producía Cuando la temperatura Está por encima de 10 grados centígrados Ahora yo creo que la población del mar menor Ya se ha adaptado incluso A la temperatura más baja Y eso tampoco la controlaría Pero sería la única opción Ángel, nos pregunta Ignacio Lecbica Que cómo se puede caracterizar El estado de la eutrofización En el mar menor Y que cuál ha sido la evolución En los últimos años La eutrofización no se mide Con un solo parámetro La eutrofización es un proceso No es un estado Y ese proceso implica La entrada excesiva de nutrientes Que aceleran el sistema Y su producción La manera de detectarla Es controlar todos los parámetros Relacionados con los nutrientes La proliferación de clorofila Pero además no en un momento puntual Sino también en su dinámica Porque como ha pasado Durante 20 y pico años Los nutrientes estaban entrando Pero no los veíamos Porque la clorofila los consume Y los animales se comen la clorofila Y entonces no lo llegabas a ver Las principales manifestaciones Eran las proliferaciones de medus Eran el síntoma Entonces está claro Que hay que controlar Todos los parámetros De la red prófica Ver cómo evoluciona Y en esas fluctuaciones Es donde se ve Si el sistema está bien o mal Porque cuando el sistema está mal Las fluctuaciones Son muy bruscas Se tienen picos Como el estado de ánimo De euforia y de presión Y en cambio Cuando el sistema funciona bien Esas fluctuaciones Son mucho más amortiguadas Y los niveles de todos los parámetros Se mantienen más bajos Entonces esa sería La manera de controlarlo En cuanto a cómo ha evolucionado Pues después de que se rompió El sistema en 2016 Se redujeron los vertidos Y en 2018 Hubo una franca mejoría Del mar menor Pero claro Los vertidos se habían controlado Con prohibiciones No con una infraestructura Que gestione el agua Y entonces Tarde o temprano Han vuelto De forma directa o indirecta Gracias a que hay Un freático altísimo Y que las lluvias torrenciales Han sido más frecuentes Que lo normal Que los usos siguen Entonces claro Si no tienes un sistema De gestión del agua Eso no lo puedes controlar Y entonces Han vuelto Las encadas de aguado Dulce Con nutrientes altos Ahora el sistema Ha recuperado La transparencia Porque los mecanismos De regulación Funcionan Pero es un equilibrio Muy inestable En cualquier momento Podría volver a romperse Sin Mientras no hay Una infraestructura De gestión del agua Muchísimas gracias A los tres ponentes Ha sido una Para aprender Tanto hoy De los pescados Del mar menor Para trasladar Este pescado De la mar A la mesa Y vamos a pasar A la clausura Nos acompañan El director general De innovación educativa Información profesional Sergio López Barranjo Y a continuación La directora general Del mar menor Miriam Pérez Albaladejo Van a proceder Me escucháis ¿Verdad? Sí, por esto Vale, perfecto Bueno, pues Agradecer A todos A todos Los ponentes Empezando Por Por esta Iniciativa Esta Esta gran idea Que ha tenido La consejería De agua Agricultura Saludar A mi querida Miriam Muchas gracias Por esta Iniciativa Creo que La sinergia Entre las consejerías Pues hacen Realidad Pues que Hoy Nuestros alumnos De formación profesional Hayan podido asistir Bueno, pues Este webinar Donde han participado Pues Yo creo Que personas Muy representativas En torno Al menos Por lo tanto Mi primer agradecimiento Para La consejería De agricultura Luego evidentemente A las personas Que han participado En esta mesa José María Ángel Pérez Y como no Pues nuestro Cocinero Número uno En la región Pablo González Conejero Muchísimas gracias Porque Desde luego Si queremos que Nuestra formación Profesional Esa Famosa Frase de llegar A la excelencia Educativa Desde luego Se tienen que rodear De los mejores Y los mejores Sin duda alguna Sois vosotros Ya esto En este cóctel Pues unimos Un tema Tan importante Estratégicamente Y que Tanto desde el punto De vista económico Pero también Desde el punto De vista Emocional Como es Nuestro querido Omar Menor Pues entonces Esto Tiene que salir bien Como ha sido No quiero extender Mucho más Pero sí Pues quiero Hacer un reconocimiento A la escuela De hostelería Que siempre Siempre Tiene las puertas Abiertas A cualquier iniciativa Que planteen Tanto la consejería De educación Como el resto De consejería Siempre velando Por un objetivo Común Único Claramente Definido Que es Dar la mayor La mejor Formación La de mayor Calidad A su alumnado Y esto es posible Pues gracias A su directora En primer lugar A su equipo directivo Por invitar A las personas Que bueno Que ahora mismo Pues estáis Haciendo posible Que se haya producido Este webinar Desde las Estudios De María José Y Viviana Hasta los profesores Que estáis ahí Tanto de cocina Como de sala Mari Carmen Vanessa Juan Darío Y Gracias de corazón A todos Y cada uno De vosotros Gracias de corazón A todos Y cada uno De los profesores De cocina Y sala De la escuela De hostelería Que estáis absolutamente Volcados Sois un ejemplo De lo que Lo que tiene que ser Un docente Lo que tiene que ser Un profesor Esa dedicación Y esa motivación Extraordinaria Que va mucho más allá De unas horas de docencia No sé porque he podido compartir Durante cuatro años Ya esa emoción Esa devoción Por la escuela De hostelería Por la hostelería En general Y por la Por la docencia Y la entrega máxima A vuestros alumnos Así Desde la consejería De educación Y en particular De la dirección general De formación profesional Muchísimas Muchísimas gracias A todos De verdad No me extiendo más No quería ser pesado Y si os parece Pues doy paso A mirar A la directora general Del Marmelo Muchísimas gracias Sergio Muy buenos días A todos Espero Que hayáis disfrutado De esta webinar Que hemos preparado Con todo el cariño Y con toda la ilusión Del mundo Por parte De la dirección general De mi compañero Sergio La responsable En formación profesional La escuela De hostelería Y turismo De la región de Murcia Y también Desde la dirección general Del Mar Menor De la consejería De agua Agricultura Ganadería Pesca Y medio ambiente La verdad Que ha sido un honor El poder contar Con tres magníficos ponentes Para explicar Y para conseguir El objetivo Que queríamos Que no era otro Sino que el poner en valor El pescado Del Mar Menor Ese tesoro Que tenemos En la región de Murcia Y que es nuestra joya De la corona Por eso Con las voces Perfectamente autorizadas Del patrón De la cofradía De San Pedro Del Pinatal José Blaya De nuestro catedrático Y también portavoz Del comité de asesoramiento científico Ángel Pedro Luzzafa Y nuestra estrella Michelin Que nos ha hecho Saborear El Mar Menor Tanto en el pasado Como en el presente Como en el futuro Pues creo Que ha sido Una webinar Muy interesante Y espero Que haya sido así Para todos Los que han asistido No solo los que ahora mismo Nos están viendo presencialmente Sino los que En un futuro Nos podrán ver Porque esto Se podrá colgar En el canal Mar Menor Y en todas las redes sociales Que tenemos a disposición De todo el público En general Desde el gobierno regional Por supuesto Estamos implicados Al 100% En la recuperación Y en la protección Del Mar Menor Creemos Que todos los sectores Pueden convivir Con el Mar Menor De una manera Totalmente sostenible Por supuesto La pesca Entre ellos Tenemos que poner En valor La gran biodiversidad Que tiene El Mar Menor Con muchísimas especies Con las que se puede sacar Muchísimo provecho De todas Cada una de ellas Tenemos un inventario Ecológico En la web Canal Mar Menor Que está A su entera disposición Para que puedan disfrutar Del mismo Y sin olvidar Por supuesto El pescado Del Mar Menor Ese sabor Esa especialidad Que tiene Intrínseca Y que también Tienen que conocer Tanto aquí Como fuera De nuestras fronteras Por supuesto Agradecer Tanto a los compañeros De la Consejería De Educación A los grandes ponentes Y por supuesto A todos Los que habéis tenido Bien En la compañía En este patito Porque ha sido Un auténtico placer Un auténtico honor Y sin vosotros Tampoco tendría sentido El que hiciéramos Estas iniciativas Que entendemos Tan importantes Porque al final Para amar El Mar Menor Es bueno Conocer Sus entresijos Sus especialidades Sus singularidades Y sus características Así Todos podemos Remar en la misma dirección Y todos podemos Conseguir El recuperar Y proteger El Mar Menor Porque la recuperación Del Mar Menor Como siempre decimos De la Consejería Es cuestión Y es cosa de todos Y nada No me quiero extender más Porque lo importante Ya se ha dicho previamente Y simplemente Dar las gracias A todos Por vuestra atención Y que ha dado Esta iniciativa Para lo que quise Te digo